¡Vamos! Nieto de Mambí, Ricardo Gómez vive en la finca El Sabanazo, donde nació hace 42 años en un intrincado rincón del actual municipio de Jibaguayú. Para llegar allá, hay que sortear los 7 kilómetros de camino en pésimo estado que es preciso transitar todos los días 6 veces en la ardua tarea de acarrear la leche de sus 20 vacas, ya sea en el tractor o en el carro tirado por el caballo. Sí, 6 veces, porque el protagonista de nuestra historia estableció el triple ordeño, algo que resulta sumamente inusual entre los productores cubanos. El horario de esta agotadora tarea es a las 12 de la madrugada, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí me hice ganadero con mi padre, que me enseñó todo lo que sé hoy en día. ¿Qué te impulsó a poner el triple ordeño? Bueno, el triple ordeño me impulsó a echar para adelante la cooperativa, la revolución que necesite esa leche y mi economía también. ¿Qué se necesita para establecer un triple ordeño? Bueno, el triple ordeño lleva de muchas condiciones que yo realmente no las tengo. No tengo las condiciones necesarias para eso, pero ya tú ves que cuando uno quiere se puede. La comida del ternero que no le falte, el que ingraba, el poquito de pienso cuando la empresa da el apoyo y si falta el pienso, pues el atleta de la vaca. ¿No daña a los animales? Bueno, eso sí trae consecuencias que a algunos terneros no le cae muy bien el triple ordeño, pero bueno, salen adelante. Para el actual año, Ricardo se propone entregar 45.000 litros de leche a la industria, cifra que significaría 15.000 por encima del real del 2012. De contar con un adecuado servicio eléctrico, podría instalar un tanque de esfriamiento que evitaría las molestias de los 13 agarreos diarios. A mí me ha incrementado el triple ordeño 60 y pico y 70 litros diario, como estaba. Yo estaba en un promedio del doble ordeño, 205 litros, 202 litros, y me incorporé al triple ordeño y estoy en 270, 268 diario ahí. El año ha marchado muy bien, el año productor de leche para Ignacio Gramonte, ha sido un año de crecimiento de la leche, inclusive por meses, ha venido un crecimiento notable. Inclusive hoy, al cierre del primer semestre del año, nosotros teníamos un plan de 128.000 y estamos en 159.000 litros ya por encima del plan, con 31.404 litros más de acumulado. Las vacas del Sabanazo promedian en estos momentos a más de 15 litros diarios, con 80% de natalidad y cero muertes. Pero, ¿cómo ha repercutido el quehacer de Ricardo entre los demás campesinos de la CCS? El ejemplo de Ricardo Gómez ha aprendido entre los más granaderos de la CCS, de los 52 productores de leche que tenemos en la CCS, hoy en estos momentos se encuentran 15 en el doble ordeño. ¿Te imaginas en otro trabajo que no fuera este? No, creo que no daría la talla. Mi trabajo es este, que es lo único que sé hacer desde que nací. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.